Los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán. Con caras nuevas y con muchísimas ganas, el FC Barcelona comenzó los trabajos pensando en la temporada 2015-2016 de División de Honor. El equipo azulgrana estará un año más entrenado por Ricardo Martínena, que en este año contará con la colaboración del sudafricano Stacey Duvenage. Escuchamos la palabra de uno de los de la casa, de los jugadores de la cantera, Cristian El Tanque Velda, que le decía esto a la hora balada. Bueno, estamos con Cristian Velda, segunda temporada en División de Honor. ¿Buenas sensaciones? Sí, bueno, buenas sensaciones. Un fantástico grupo de gente que se ha juntado este año y con este grupo se pasan muy buenas horas. Porque hemos visto caras nuevas, ¿no? El Barça. Buah, este año... Es el primer año que veo más gente de tres cuartos que de delanteros. Es mucha, mucha... Quien venga se lo tendrá que currar. Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!